Fernando Duranti está trabajando en el vivero inclusivo de la ciudad de Totoras. Básicamente se vienen días especiales para el vivero porque llega el Día del Amigo y en uno de los trabajos de estos proyectos es ofrecer plantines con dedicatorias y la posibilidad que le dan a los chicos de insertarse en este ámbito laboral. Sí, queremos aprovechar esta fecha porque venimos haciendo un trabajo ya de algunos meses produciendo, multiplicando plantines y queremos aprovechar como para salir a ver a la gente, a vender afuera, a la plaza, a los lugares públicos de la ciudad y aprovechar para que nos conozcan directamente y contarles personalmente qué es lo que estamos haciendo. Son distintas organizaciones que también tienen que ver con la provincia de Santa Fe, con la municipalidad, pero todos con el mismo objetivo que es insertar a los chicos con capacidades diferentes que quizás no tengan la chance de estar en este ámbito laboral, de venir y trabajar, de sentirse útiles. Sí, como decís, es una articulación de distintas organizaciones. La cooperativa Mainumbí, que es una cooperativa de trabajo y educación ambiental que pone el espacio y un poco la coordinación del lugar. La provincia que nos armó, nos trajo la estructura del vivero y nos dio un empujoncito al principio y también colaborando desde el CEA, donde yo estoy participando y apoyando desde la capacitación técnica, dos veces por semana, y la municipalidad, a través de la oficina de empleo, apoyando todos para que los chicos tengan un espacio donde se desarrollen, donde puedan capacitarse, jugar, aprender, reflexionar, insertarse, como decís, en una actividad productiva con un fin de contención, de desarrollo y de lucro también. O sea, tratamos de que el espacio sea sostenible, desde lo económico, apoyado por todo esto que te he contado. Bueno, chicos, cuando llegan aquí, ¿cuáles son las tareas que realizan habitualmente? Y desde siembra, hacemos siembra de árboles y flores, multiplicación de arbustos, de plantas. Muchos vecinos, yo contaba la otra vez, cuando estuvimos charlando en el cable, muchos vecinos se acercan y nos traen poda de rosa, malvones, cala, en fin, bueno, plantas para que podamos multiplicar. Entonces hacemos la multiplicación, llenado de vasos, preparación de sustrato, también utilizamos purines caseros, hacemos fertilización con preparados caseros, entonces trabajamos el porqué, qué es lo que está necesitando la planta, bueno, y después hacemos preparación de panes, hoy vino una vecina y va a hacer unos pastelitos para compartir entre todos, en fin, las actividades son variadas, tratamos de divertirnos y que los chicos puedan desarrollarse a través del diálogo y del contacto con los compañeros y compañeras. Una diversión que también tiene un eje fundamental, que es trabajar con el cuidado del medio ambiente. Sí, 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 es la base, digamos, desde ahí nos paramos, o sea que todo lo que hacemos es en ese sentido y también lo reflexionamos con los chicos, digamos, tratamos de que salga una propuesta nuestra, pero como decís, muy embuida en lo que es la problemática medioambiental, que no es aislada a la problemática del ser humano en general. Te digo esto porque se me viene a la cabeza la falta de respeto hacia los seres que compartimos en la naturaleza, pero también hacia los mismos individuos, la marginación, entonces el hecho de que no sobren los espacios para que los chicos puedan desarrollarse tiene que ver también con una actitud que estamos teniendo como especie humana, que es el mirarse mucho para adentro y no mirar en lo que está pasando con el otro. Desde ahí la cuestión ambiental, digamos, no es que el ambiente por el ambiente, sino porque nosotros somos parte, porque creemos que es parte de nuestra vida. Un poco esa es la base que nos trae para hacer este tipo de trabajo. A los chicos que tengan ganas de sumarse, ¿qué tienen que hacer? Los chicos pueden acercarse acá, nosotros estamos martes y jueves, los martes arrancamos más tempranito porque también compartimos un espacio con los chicos de la escuela, que ellos son más chicos y hacen como un primer paso que es todo la huerta, entonces estamos de las 12 hasta las 1 y media con ellos, y después el taller es de 2 a 5 de la tarde, los martes y jueves. Pueden acercarse en ese momento y si no, en cualquier momento acercarse acá a la cooperativa o a la oficina de empleo y hacer llegar la inquietud. Fernando, muchas gracias y felicitaciones por todo el trabajo a vos y al equipo. Bueno, gracias a ustedes porque están ahí apoyando y haciendo que se conozca esto, que bueno, si no, medio que podemos quedar más aislados, digamos. La idea es que... No es la intención. No es la intención, la idea es que todos conozcan y que puedan sumarse, colaborar y hacer que esto funcione entre todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.